ya estamos acá en vivo déjenme su mensaje para poder agregarlos déjenme el mensaje déjame un mensaje no te veo por acá perfecto, aquí está déjenme si puedes entrar ya vamos a ver si no me veo todavía ahí yo si te veo perfectamente a mí no me sale no me sale a mí la cámara tú sabes no me ven no, ahora somos nosotros que no te vemos antes ahora sí ahora no, yo no te veo yo te veo, pero tú no me veo vamos a meterle caña entonces hermano, ¿cómo está la cosa? oye, bienvenido un placer tenerte por acá sabes que es difícil conectarnos desde Cuba entonces por aquí nos da la posibilidad de hacer un videíto de 60 minutos vamos a ver que cómo nos ajustamos vamos a empezar para que la gente te conozca el que no te conoce nosotros la familia es boli te conocemos desde hace muchos años pero bueno la gente que no te conoce dinos quién es dinos tu nombre cómo empezaste tu inicio ya tú sabes todo el mundo me conoce por 21 pero bueno mi nombre es Walfrido Callar Fuente del voleibol desde el año 93 desde el año 93 por ahí más o menos que empecé aquí en la IDE de Santiago de Cuba tuve más no llegué a terminar el curso me fui de la IDE que en ese en el año especial el 93-94 fue la Candela de Mauricio en el entrevista anterior que hiciste con Mauricio un saludo para Mauricio en Japón al japonés me encantó la revista de verlo y es una etapa dura una etapa donde tú prácticamente la IDE era una prisión porque tenía que fajarte todos los días tenía que guardar comida te robaban bueno era una sobrevivencia tú sabes tú debes saber mucho de eso que no voy a ampliar mucho en ese detalle porque lo que se vivió en esa época cubano que se vivió en esa época tú sabes cómo es ahí me fui de la IDE no llegué a participar en los Juegos Escolares vine para acá para Parma Soriano donde yo vivo actualmente donde yo vivo ahí y al otro año vino el comisionado ese mismo año antes que se acabara vino el comisionado a hablar conmigo y con mi familia para que yo volviera pero iba a estar en la EPA en la Academia Armando Mestre en el Ateneo donde se jugó la primera categoría hace como un año ahora la última primera categoría de bolígol que era la Academia de Bolígol y se estudiaba en la EPA yo no tenía yo no tenía edad todavía para estar en la Academia porque tenía que ser juvenil y para poder hablar mira vamos a hacer una sesión contigo con Henry Bell los dos conmigo con Henry Bell vamos a hacer una sesión con ustedes dos para que estén en la EPA y ahí en la EPA por las tardes cuando terminan de entrenar los viernes por las tardes se pueden ir para sus municipios y ya no hay problema y pueden entrar el lunes y yo no perfecto está bien ya hablamos con mis padres ese día porque antes de llegar ahí el 21 uno me pregunta para que todo el mundo lo sepa el 21 no fue por el bolígol el 21 fue porque empecé a los 7 años en el béisbol y en Palmasoreano todo el mundo sabe Pacheco, Quindelán Reisada todo eso salvaje y me hicieron el más grande de las captaciones ahí en el área y mi padre mi padre es marinero me había traído unos pullovers con un 21 grandísimo unos rojos y unos azul y yo iba a entrenar con esos pullovers y el grande son ese corriendo por todo y ven acá como tú te llamas 21 o al fluido y dice coño que nombre más padre y tu apellido dice más feo todavía ponte y coge un guante y en el terreno de infantil con 7 años doy bonrón y me dice mira tú eres 21 el señor se llama Liga porque jugó grandes ligas porque fue el entrenador de Pacheco de Quindelán Mariano Mariano Ramos Mariano Ramos Mariano Ramos que ya es un señor mayor vive en La Habana bueno él no hizo a todos esos peloteros salvajes revisados todos esos salvajes que hicieron en equipo Santiago y ya se quedó el apodo de 21 en la pelota en el bolígol me fui de la pelota y ahí fue cuando paso para el bolígol entrando ya en la EPA entro a la EPA y ese año participo en el primer nacional porque a Santiago no lo llevan a los juegos escolares entonces me llevan al juvenil que es el primer campeonato nacional en Pinar del Río oye que lejos en julio en una guagua salí un viernes un viernes a las 5 de la tarde en una jirón en una pirina una guaguita y llegamos y llegamos lunes 9 de la noche empujando la guagua a Pinar del Río nos corrieron porque eran todo contra todo 12 equipos y nos corrieron el día de descanso para el primer día es decir para que no hicieran faufil y ya el lunes que nos descansamos y llegamos empujando la guagua 54 reguas ay mamá y llegando a Pinar del Río nos pusieron en el verbeque sin corriente sin agua y no y esa es la comida que es el momento de la guagua y ya y es cuando me cartan para allá para el Cerro Pelado y empiezo en el año 95 96 en con 13 años ya voy para el Cerro Pelado voy para allá que también fue hubo problemas porque la matrícula habían dado una capacidad y cuando voy a entrar en el tren que no íbamos nosotros para allá iban dos muchachitas del femenino de Santiago que habían cartado entre ellas iba Dulce María Telles de Bolívar que vive en Puerto Rico que es de las morenas del Caribe y la mamá de otra compañerita de Quirenia que gracias a esas madres cuando llegamos a La Habana me dice no ya la matrícula está completa le digo pero si ustedes me hicieron pedir la baja y todo de allá y esas madres se batieron allí pero si ya ustedes le pidieron el traslado completo para acá ahora ustedes hicieron una sobrepas no vamos a reunirnos vamos a esperar una semana esperan una semana yo ahí en la escuela caminando para arriba y para abajo esperando hasta que me dijo Sabine Jesús Sabine Sabine y que saludo para él que anda por Turquía que es entrenador y el profe Raúl Vilche Raúl Vilche que bien que bien y dicen vamos a confiar en ti te vamos a dar una oportunidad mira que nos va la atención por la sobrematrícula y así fue como entré al Cerro Pelado ¿me entiendes? así fue como entré ya desde el 95 hasta el 2008 como jugador y después dos años de entrenador como juvenil femenino que bien que bien cuéntanos ahí después que que competencia fuiste importante ahí en esta tapa bueno en campeonatos nacionales participé en cinco nacionales juveniles cinco siendo cadete participé de todo desde el final hasta el segundo matanza tú participaste creo que en matanza en unos juveniles esos de matanza fueron como tres seguidos fueron unos cuantos en el estadio que se cayó que se cayó exactamente en el ateneo de matanza y ahí estuve dos platas dos platas un bronce que fue ya el último juvenil mío que fue en matanza un bronce dos segundos lugares y un primer lugar y un quinto lugar estos fueron los que yo cogí en categoría juvenil en 15 y 16 estuve cuarto y quinto lugar los dos lugares y en primera categoría fueron muchas porque se jugaban en aquel tiempo acuérdate torneo copa de preparación torneo orientales se jugaron muchos resultados nacionales fueron varios 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 entonces copas tú sabes tres olimpiadas cubanas que las tres que participé con orientales que se hicieron cuatro o cinco nada más no me acuerdo cuántas olimpiadas se hicieron creo que fueron cuatro yo participé en las tres orientales en las cuatro orientales quedó campeón pero yo yo participé en tres en las tres quedé campeón con orientales internacional participé en varios bases de preparación con el equipo juvenil y eso y mayores y fuimos a un torneo en Martinique un torneo del Caribe ahí quedé mejor bloqueador ahí Portubondo ya sea Portubondo mi máximo jugador más valioso y máximo anotador en River mejor atacador Michael Sala mejor pasador y así menos libero nos llevamos todo y quedamos en primer lugar quedamos en primer lugar increíble ahí no nos pagaron un dólar ni nada porque como Cuba decía que si del país que te invita no te pagan ah ok entiendo entonces no nos pagaron un dólar ahí base de entrenamiento en Venezuela no nos pagaron nada porque Venezuela no invitó Belice no invitó y no pagaron nada tampoco tuve una liga mundial pero no participé estuve entre los 18 de la liga en el 2002 en el campeonato mundial juvenil de Polonia quedamos quinto lugar que ahí fuimos Raíder Puey ya sé por tu hondo Javier González fuimos mucha gente Kala Kala que por ahí creo que está el hermano Jodier Leide Kala Jesús Cruz Darío García y Darío Gil bueno se me disculpan lo que no me dijo y quedamos campeones también quedamos campeones no sé que jugamos en la mano Venti sé que la o sea partes de la escuela nacional y no partes de la mejor manera ¿nos puedes contar ahí qué sucedió cómo fue compartida la escuela nacional? bueno es una historia un poco fuerte el Cerro Pelado la gente los que estuvieron en el Cerro Pelado pueden saber que eso allí es un desastre esa escuela es un desastre lo mismo dormían en un cuarto de dos gente dormían en un 4 o 6 que te caían goteras de arriba lo mismo no sabías si era orina si era lo que era las condiciones malísimas siempre ha habido eso no hay que esconderse y es la mejor escuela del mundo de Cuba ¿no? y cuando llegué allí mi hermano ¿cómo decirte? siempre nunca hubo una queja sobre mí en lo que fue la indisciplina yo nunca yo siempre estuve mantuve mi disciplina si lo que hubiera que hacer yo lo hacía trataba de de ir por una línea por un carril ahí cuando los entrenadores que se vivió mucho el regionalismo si en Estados Unidos ocurre ocurre el racismo que estaba sucediendo aquí en Cuba es increíble que el regionalismo el oriental el de provincia no puede ir a La Habana tiene que pedir un permiso para andar ¿me entiendes? y el de oriental la Habana puede venir a Oriente y no tiene que pedir permiso pues allá se vivió viví mucho el regionalismo no solo yo muchos de mis hermanos de provincia que tengo miles de amigos baneros yo no estoy en contra de nada de los baneros todos saben que tú eres de La Habana yo me llevo con todo el mundo Dariel mi hermanito Jesús Portuondo todo y brother a la hora que estuvo un entrenador voy a decir nombres porque a mí no hay problema es un pailí yo puedo llevar lo que yo quiera aprendí mucho en la categoría juvenil porque nos preparó bien en esa categoría yo pienso que él fue un entrenador mayoritariamente de categoría juvenil Roberto García Roberto García García ya cuando pasó mayores se hicieron varios torneos antes de eso siempre los entrenadores ¿qué pasa? cada entrenador tenía su jugador específico y muchos jugadores desertaron de la fila como el caso de Michael Sala que tuvo problemas con Roberto García no coordinaban el mismo caso de Joel Eider Cala que tuvo su problema ¿me entiendes? siempre hubo sus cosas mira para que veas una historia yo cuando terminamos el campeonato mundial juvenil que nos pasan a todos para la selección del equipo nacional que ese mismo año es cuando desertan todos los jugadores del equipo nacional Ángel Denny Giovanni la grande figura que a los 3 o 4 meses de ellos haber entrado nos pasa el este el Venado Herrera el profesor Venado Herrera muy bueno tenía una lista de más de 20 jugadores para baja increíble una lista de 20 jugadores para dar baja que eso en la reunión puede Joel Eider Cala que está en la directa puede decir y decirlo que que se habló después que se quedaron todos que pusieron a Eliseo y todo la lista de Tomás Aldazabal Jesús Cruz Javier González yo Henry Bell Yarin Esgaray todos esos jugadores íbamos a hacer baja todo una lista enorme que hoy después de eso todos esos jugadores fueron los que suplieron a esos jugadores y no le hicieron mal los dos primeros años fue duro para uno adaptarse rápidamente al nivel de pasar de juvenil a mayor pero a partir del segundo año se hicieron varios equipos que vino el equipo de Dominico con Central con Simón con Jesús y Henry Bell mejor atacador de una liga mundial y 20.000 cosas y cada entrenador venía con un librito distinto esa fue la parte en que Cuba cuando arrancaba siempre que se quedaban tres o cuatro y por eso chocaba antes de llegar a decir mi problema y el problema mío con Roberto García cuando yo empiezan a hacer unos torneos y de mi cuarto se queda Portuondo que estábamos durpiamos en el Cerro Pelado se queda Raiden Cuey se queda empiezan a quedar todo el mundo ¿no? a mí me tenían en el B en el Cuba B con Marco Tejeda y ahí me vio bueno yo sigo entrenando yo mantengo mi línea yo no puedo tampoco tirarme a morir y cuando hacían los torneos yo trataba de salir bien y yo lo hacía bien y me mantenía entre los cuatro notadores entre los no sé recibidores no sé en todo eso y tenía mi posibilidad de ser equipo como todos entonces ahí Roberto García estaba un grupo jugando en Rusia había como seis jugadores Juan Torena Henry Tomás Pavel Portuondo están jugando en Rusia y hacen un torneo y en el torneo Roberto García manda vamos a la olimpiada del deporte a ver hacen el torneo y dice que los que iban iban 18 jugadores a Rusia lo que se lo ganaran en ese torneo yo llevaba allá jugando dos o tres torneos bien y dice ahora este el que juegue este los que mejor estadísticamente todo va son los que van a Rusia hacen cuatro equipos a mí me ponen en el último equipo lo que sobraba de todo el mundo y mandó a que me pusieran de jugador de cambio entrenando ese equipo el cuarto equipo Marco Marco Tejeda que en paz descanse y yo digo bueno está bien voy a estar aquí pero que el que iba a jugar de opuesto era Henry el zurdito de Ciudadana Henry Luis Henry le mandamos un saludo a Henry un saludo a él a Henry para allá y Henry se lesiona el tobillo entrenando por la mañana y me dice Marco vas a tener que jugar tú las orientaciones que juegue él pero vas a tener que jugar tú le digo no perfecto voy a jugar y dio opuesto y me pongo a jugar y le empezamos a ganar a todo el mundo a los mejores equipos al A al B a los juveniles que estaba Simón estaba Yadiel Eljabao el ruso tanto el equipo juvenil estaba fuerte Oriol una línea que caía adelante de Oriol pasando con Central Simón y ahí eran 10 puntos seguidos que metían esa gente de bloqueo terminamos ese torneo ganando el torneo ganamos el torneito ese en el Cerro Pelado en la Escuela Nacional al otro día por la noche después del entrenamiento dicen en la formación bueno aquí el equipo es A y se queda Pedro Inaga que está en Miami mi saludo para él también se queda Pedro Inaga tú no vas por esto por esto por esto el de Joandri Díaz tú no vas por esto por esto por esto el otro A y al único que no le dicen nada a mí Roberto García los entrenadores colectivos entrenadores que estaban parados al frente Rodolfo Sánchez el difunto Ernesto Martínez Simón Gala Marco Tejeda todo Catey que había llegado de Rusia en esos días ya al final ya del torneo y ya yo me quedo callado al otro día ya el equipo iba a entrenar por la mañana y por la tarde le iban para Rusia y bueno era el mes de abril y me dice pues la entrenamos por la mañana y cuando estamos en la formación que vamos a entrenar por la mañana que se dice lo que se va a hacer me dice alguien quiere decir algo Roberto decía levanto la mano y digo yo un momento quiero hacer una pregunta dice dígame yo quiero saber cuáles fueron los motivos por los cuales yo no hago equipo para ir a Rusia en estos momentos me dice se puso una mano en la cintura se metió el pulo de por dentro metió un cuento que al final yo no entendí ni me acuerdo de lo que me dijo y nadie entendió nada y yo bueno ¿entendiste algo? y le digo sí ya entendí perfecto entonces yo me parto por un lado estamos calentando y me pasa por al lado Roberto Fontán y me hace así con la mano como diciendo coño la partiste con esa pregunta y Simón también me dice bien dicho Ernesto Martínez alias Simón en paz de cáncer y ya normal cuando terminamos de entrenar que ya el equipo de todo el mundo almuerza yo estoy tendiendo la ropa en la tendedera porque ya el equipo se iba para Rusia y todo el mundo se fue para su casa los entrenadores los que iban al equipo me llamó el fisioterapeuta y el psicólogo y me dice ven acá una pregunta bueno ¿por qué tú le hiciste esa pregunta al profesor delante de todo el mundo? tú tenías que ver si la has hecho aparte para que él te explicara mejor digo ¿qué tú quieres que me decirme? que no se no supo decirme lo que tenía que decirme dice no yo no he dicho eso yo digo tú lo dijiste digo no si se hizo el equipo aquí y se le explicó a todo el mundo aquí a mí que había que decírmelo ante todo el mundo y si el que quedó fue mal el que quedó mal fue él ese es el problema de él todo el mundo vio no ya me di cuenta que había caído mal que no oye que llegó mal la pregunta a la gente estoy almorzando y el entrenador de Villa Clara Manolo me toca en el hombro y me dice cuando termines ahí de almorzar quiero un contactico contigo en el tabloncillo en una esquina del tabloncillo una de la tarde digo bueno a lo mejor me quiere decir que para él era entrenador del juvenil para que entrene con los juveniles yo está bien no hay problema y en esos días había llegado KTI Ramón Laurence me saludo para él de Rusia que se iba a ir con el equipo de nuevo y Marcos Tejeda y el Gala de Matanza el entrenador de Matanza que después pasó para el femenino y él le dice a ellos mire profe que queremos un contactico con 21 ahí en la esquina del tabloncillo ahí atrás cuando me siento ahí Roberto García le voy a dejar un papel escrito a mano que era la baja mía en la primera semana de abril y él se había ido para su casa porque por ahí mismo se iban para Rusia pero como es esto que no mira el entrenador del equipo nacional o tu entrenador o que tú eres mayor ya tú eres mayor te dejó la baja aquí por esto por esto y entre las cosas que me escriben me dicen que yo no era que yo no era confiable un posible no para no decirme un posible de sector y que venía una escalera de jugadores atrás que a lo que yo le llevaba dos o tres años no le llevaba mucho yo era de 82 Miguel Ángel Dalmau saludos para él y Rolando Junquín y no sé quién más y son jugadores que vienen atrás de ti que son más joven que tú y esto te tiene que ir de aquí 28 o 29 años 28 años digo hoy ven acá hay trabajo educativo metodólogo y la comisión saben de que hoy hay la reunión de la baja y dicen no aquí todo el mundo sabe lo que hay digo pues yo no voy a firmar la baja no tiene que firmar yo no la voy a firmar voy para trabajo educativo toco la puerta y digo bueno me pregunta ¿cuánto es la reunión de la baja? y me sacan la agenda me acuerdo ese día y dice la reunión de la baja es el 11 de abril yo llevaba ya en el centro como 12 o 13 años digo y todas las bajas siempre fueron todo el mundo sentado párate tú en privarones en comisión todo el mundo y voy al y ahora mismo me están dando la baja y dice trabaja todas las mujeres de trabajo educativo me saludó para todas fueron a fajarse para allá con los entrenadores que estaban en el taloncillo voy formó un lío de leña y voy a meter a los metodólogos le pregunto lo mismo le me dicen la fecha entra a la comisión y estaba Mireia que estaba yo con un diago en ese tiempo en la comisión nacional y le digo profe Mireia me puede dar cinco minuticos para ver con usted dice como no dime digo cuando es la reunión de la baja dice la secretaria me puede decir la fecha y dice aquí dice el 11 de abril digo pues hoy 5 de abril me están dando baja en el taloncillo y yo no he cometido ningún tipo de indisciplina como es eso llama a Diago al móvil Diago iba para la casa que iba con el equipo para Rusia y viró en una ciudad deportiva y fue de nuevo para la escuela de bolívar dice como es eso o es frío digo bueno yo no aparezco ni en el comedor para comer mañana ni nada a mí me están dando baja como que recoja los mismos y vaya y se resone así con eso hay que contar conmigo digo bueno en estos momentos yo dice no no usted va a comer en tal comedor en el comedor especial y cuando yo venga de Rusia que vengo dentro de 15 días le vamos a dar respuesta ayuda a los juveniles que tienen el Norseca pronto y ayúdalo ahí a los muchachos y de esa obra me quedo entrenando con los juveniles ayudando a los entrenadores juveniles trabajando con el Gala con Manolito y cuando vira Diago me dice mira mañana quiero un contactico contigo por la mañana en la oficina de la comisión y voy para allá al otro día por la mañana estaba el difunto que en paz descanse Eugenio Yori y ¿cómo se llama? Calderón y Luis Felipe Calderón con Anaívis Díaz y Yuelo La Sábal me dice mira Wefrido te llamamos porque ya la baja estaba dada por él ya no podíamos hacer más nada ¿entiendes? como quieras cuando se acabe la Liga Mundial vamos a tomar medidas con él esto no se puede quedar así porque nosotros tenemos que contactar todo pero bueno te vamos a hacer una oferta una proposición para que tú te vayas preparando psicológicamente vayas viendo todo como es vayas cambiando tu mentalidad y todo esto si tú quieres sí o no tú el año que viene vas para el quinto año de la carrera son seis años los cursos atleta y para que te quedes trabajando que el profesor te estuvo viendo que tú estabas trabajando con los juveniles para que trabajes de tercer entrenador con el equipo juvenil femenino el próximo año con Juelo La Sábal y Anaívis Díaz y de momento la noticia me llevó porque jugar de momento dejar de jugar ya con 28 29 años y así ya digo bueno esto es una oportunidad que solamente si Dios sabe por qué lo hace y qué es mejor para aprender aprender ahí y terminar mi carrera y graduarme allí mismo y en La Habana digo bueno perfecto ya terminé las clases en junio en julio y arranqué para mi provincia y me incorporé en septiembre ya de entrenador con el juvenil femenino porque hacía cuatro que no clasificaban para el mundial juvenil y clasificamos para el mundial juvenil y fuimos al mundial juvenil y quedaron una muchachita creo que octavo lugar entre las ocho estuvieron que ahí estaba Caril y todas estas muchachitas que estuvieron hasta hace poquito que fueron al centroamericano a los Juegos Centroamericanos que fueron casi todas fueron alumnos mías y algunas que todavía quedan en el equipo nacional todavía en la categoría juvenil y ya de ahí terminé los dos años eso y como estaba en el Fajardo el sexto año de la carrera me llegó la práctica también tenía que ir una vez a la semana a la UCI a dar clases de lo que era la gente de la universidad y trabajar con la Facultad 3 la Facultad 3 nunca había cogido nada en el bolígol y ese año tuvieron resultados con el bolígol ahí en la Facultad 3 segundo los varones y ahí pude con la internet de allí pude contactar hacer mi contrato y me pude ir para Portugal y jugar allá una temporada ahí en el Benfica y ahí regresé por problemas familiares para acá para Cuba que bien que bien después tengo entendido que trabajaste como entrenador ahí en Santiago en Palma si como fueron tus experiencias ahí de entrenador en la base la base bueno brother te voy a decir una cosa yo estoy viendo la base aquí estuve trabajando un año y medio no solamente del bolígol de todos los deportes la base es malísimamente mala de Palma de la provincia porque participé en eventos municipales provinciales municipales aquí y se ha perdido mucha se ha perdido terreno se ha perdido entrenadores se ha perdido calidad de todo ¿me entiendes? se ha perdido de todo se ha perdido entonces se ha cambiado mucha metodología que yo no sé bueno esto esto ha variado mucho no es como antes que tú jugabas y tú eres y tú entrenas y tú tú trabajas ahora te piden más papeles 16 documentos tienes que entregar mensuales fondos de tiempo es más papeles que otra cosa todo es infladero infladero que fíjate que cuando empiezo a trabajar nuevo me dice uno oye tienes que entregar los papeles en tiempo métete en la cabeza el primer consejo que te vamos a dar aquí en el área es mientras tú entregues los papeles bien todo está bien como si los resultados deportivos son malos digo no mentira no me digan eso caballero no 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 tú tienes que entregar bien en fecha y forma aunque sea mentira y ahí me di cuenta que todo esto en la base es infladera muchos papeles mucho todo y nada los dos o tres deportistas que salen diferentes deportes hoy por hoy es porque nacieron con eso entonces cuando trabajo aquí yo me graduo y empiezo a trabajar tuve problemas familiares cuando llegué a Portugal fallece mi abuela todo eso una enfermedad muy larga que fallece a finales del 2012 pero cuando llegué busqué traté de incorporarme a trabajar pero me decían que yo no tenía plaza tú no tienes plaza yo aquí en Palmasoreano no tengo plaza si tú no tienes plaza está bien digo coño eso me recuerda a los tiempos cuando el salario en el Cerro Pelado de los atletas de alto rendimiento eran 50 pesos cubanos increíble el salario mensual 50 pesos cubanos que ahí están muchos están ahí cubriendo la directa y no dice que tú no yo no digo mentira en ese punto 50 pesos cubanos era el salario de los atletas increíble y yo digo bueno no no trabajo conmigo aquí ya a los 6 meses me avisan y empiezo a trabajar en el área y me dicen que hay una plaza de bolívar de playa yo nunca jugué a bolívar de playa yo nunca pero bueno no era tanto la gana de trabajar de ver de digo bueno está bien dame la plaza me informo busco cosas en internet yo tenía ya internet en la casa a través de un médico amigo mío que me había dado su cuenta y empiezo a indagar y descargar cositas y boberitas y documentos y me me puse el día y empiezo a trabajar con me pedían sin pelota sin ney sin cancha me pedían una matrícula de 24 muchachos en febrero eso en febrero así le estoy pero cajero porque tengo 24 muchachos a mitad de curso no 24 si no te vamos a dar una evaluación fula digo no 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 está bien ya me pongo a buscar el muchacho anoto a un primo mío primito compro como 8 pelotas de bolígol de las malitas hasta las 60 pesos compro una ney tenía un alumno que tenía un tractor el papá tenía un tractor y me dice profe mire yo busco arena y vendo arena vamos a colinar para hacer una cancha de arena aquí en palma en palma soriano lo que necesita es un papel de palma que por si acaso la policía no para con esa arena mira está autorizado que estamos haciendo una cancha de bolígol digo perfecto yo me encargo de eso voy a ver al director del índice de palma me dice oye ve a ver al jefe combinado del área tuya y dile que te dé el peloturizo yo voy a ver al jefe del área y le digo oye me dice no ve a ver al director del índice de palma me tuvieron como tres veces aquí para allá para allá no hay cancha no hay cancha en la arcilla empiezo en la arcilla con los muchachos ahí a trabajar y la primera etapa siempre se hace en Santiago de Cuba los campeonatos municipales los municipios que son nueve municipios pero Santiago siempre tiene dos que decir diez equipos lo dividen en dos etapas la primera etapa que es para los deportes priorizados el boxeo la lucha el bolígol de sala deporte priorizado son con varios deportes que dan es la que más puntos da y palma siempre ha terminado atrás de Santiago de Cuba palma es un municipio que tiene casi ciento cincuenta mil habitantes es grandísimo es casi una provincia dice palma en la primera etapa quedó séptimo lugar atrás de Mella de San Luis de Tuna pila de municipios y digo candela palma para atrás tan lejos malísimamente mal nadie cogió primer lugar profesores que habían discutido el plan de entrenamiento de septiembre el programa de enseñanza y digo bueno ya la segunda la segunda etapa es en mayo yo había empezado a finales de febrero y dice bueno vamos a hacer una cosa profe usted tiene muchachito de nivel ahí en su bolígol de playa le digo yo tengo ahí muchachos pero yo no sé dice pero tú no sabes qué lugar tú puedes acoger en las provinciales para que tal mejorara yo estoy ciego yo no participo nunca en una de la categoría y menos en este deporte yo no sé cómo está la categoría dice para que tú veas cómo se trabajan los jefes bueno pon una pareja de bolígol de embri de una pareja de varones para inscribirla para que participe en el evento municipal que representen a Palma Soriano digo bueno está bien dos semanas antes en dos meses de trabajo dos meses y algo pero dos semanas antes de la competencia en la Socapa en Santiago de Cuba frente al Morro ahí vive el profesor Emilio Limonta que su hijo el mayor estuvo contigo en la 1.85 en la preselección Emilio Limonta Saludos ellos hicieron una cancha de México también de fanáticos de bolígol y seguidores de bolígol también que está ahí Saludos Saludos ellos hicieron una cancha de bolígol porque eso tiene arena de una playita que tienen ahí hicieron una cancha muy buena que lo tengo que felicitar por esa parte y ellos tomaron esa iniciativa y es la mejor cancha que hay en Santiago de Cuba hecho por ellos no por nadie ni por el gobierno ni nada hecho por ellos y hacen un torneo donde invitan a San Luis que es el mejor municipio que tiene bolígol en Cuba en Santiago de Cuba que está Francisco Álvarez Coutinho Gil Ferrer Coutinho Lionel Munder Lionel Munder Johan Diquindelán que son de bolígol de playa que todos la vieron al equipo nacional un municipio que tiene el bolígol lo lleva y dice bueno San Luis contra maestres Palma y dos equipos de Santiago un todo contra todo hembra y varones yo le digo a los entrenadores al jefe de Palma le digo oye yo voy a hacer un torneito en una escuela para sacarlo del área porque si no me iban a sancionar ellos no sabían lo que yo iba a hacer y yo voy hablo con los padres de los niños me lo llevo el viernes y el torneo fue sábado y domingo y dormimos en la academia de Remo y ya participaron y el primer partido de las niñas era contra un equipo de Santiago y me dice el profesor Limonta que fue profesor mío también fue entrenador en el en el Cerro Pelado cuando Roca tú estás en todo ellos esa generación eran juveniles que hace poco llegó de misión él de estar en Belice entre misión un saludo para Limonta para el medio Limonta y fue entrenador en la categoría juvenil y eso en los campeonatos nacionales me dice viendo el femenino jugar mío me dice esa muchachita no hay quien le gane son tuyas le digo pues esas no van a perder con nadie aquí y yo me halagó ese digo coño digo tú estás seguro profe y yo sí 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 y yo bueno está bien compadre al segundo juego era doble el sábado y doble el domingo le gano a San Luis 15-0 15-1 es de 13 a ganar 2 a 15 puntos en esa categoría y menores de 12 años y digo wow es verdad que estas muchachitas vienen fuertes y le ganamos a todo el mundo en el masculino llevé dos muchachitos que no eran los más fuertes porque había uno que tenía problemas en la escuela y el otro estaba enfermo en los riñones y terminé con eso cuarto lugar tercero cuarto lugar no me acuerdo bien ya yo sabía ya yo había visto cómo estaba la cosa me preparé en dos semanas para lo que venía le empecé preparación física trabajé un poquito más con ellos porque pensando que se iba a jugar en arena donde se viene a efectuar el campeonato municipal en el medio de la vocacional de Santiago de Cuba en la hierba en la hierba entonces increíble llevo no pude llevar al de los que estaba enfermo los riñones pero llevo al otro muchachito que tenía yo que era perspectiva inmediata medía unos 70 con 10 años y lo llevo con otro muchachito de los que yo había llevado a Santiago los varones pierdo con San Luis el paso la discusión al oro en tiebreak con dos pelotas que dan en el puerto de la NEC y termino tercer lugar con los varones un muchachito llorando pero que en el último el último día el que mide de unos 70 le empieza a dar fiebre digo pero profe que me siento mal me siente mal que tiene fiebre y no me está saliendo unos granitos por aquí digo este varicela la chica esto es increíble pero tú te sientes bien mira le vamos a tapar una dura higna para que te baje la fiebre no sé qué más si algo no juega yo voy a jugar perfecto el muchachito jugó jugó lo más bien con fiebre y todo con su varicela arriba pero tú ves que se acabaron los partidos me lo llevé para la casa y el muchachito con 10 años no me creían que yo con dos meses de trabajo ese muchachito se acababa saltando no, ¿cómo que? digo, oye tú, dile que saques saltando y yo le decía oye, saques saltando y se acababa saltando y se acababa saltando y digo, ah, pero ¿verdad? y las hembras le ganan a todo el mundo por debajo de él no le llegaron a 5 puntos ningún equipo 15-0 15-1 15-2 15-0 15-3 y en la final jugamos contra Guamá en el femenino que ese Guamá es donde está la academia de Bolívar de Playa en Santiago de Cuba que tienen playa que ahora entrenan en la playa el primer C parece que ya estaba un poquito presionada porque es la primera final y le ganamos 15-7 pasaron de 5 puntos Guamá llegó a 7 puntos y el otro C ya fue 15-1 15-2 ahí lloré se me salió la grana la erima a ver a esos muchachos para arriba de mí tirando agua cosas que yo dije coño en dos meses y medio mira lo que hago cuando llego a Palma Soriano lo primero que me dicen la evaluación es B en vez de MB me dan B ¿cómo es esto? dice no porque tú no discutiste el programa de enseñanza le digo pero si los que discutieron el programa de enseñanza salieron mal y le dieron MB yo que no lo discutí ¿para qué me pongan MB? bueno al niño me lo tenían captado para EIDE pero como por la edad y la edad tenía que ser 11-12 y no podía entrar y me iban a hacer un autorizo me hicieron un autorizo y el director del INDE le cayó mal eso parece que el único equipo que quedó en primer lugar fue el de Bolívar de Playa que al final fue el que le dio el segundo lugar a Palma porque lo fuimos subiendo los equipos que no se contaban fueron los que terminaron en mejores posiciones y subieron a Palma y al final el último equipo que jugó el último equipo que terminó la competencia fue el Bolívar de Playa y cogían primero le daban no sé cuántos puntos a Palma y le di el segundo lugar a Palma en la general por puntos bueno primera vez que Palma cogía primero en el Bolívar de Playa en general por puntos y elevamos el segundo lugar en la tabla de posiciones a Palma en todos los deportes cuando el muchachito el director le cayó mal le digo vean Figueredo el director del INDE que actualmente el director del INDE que hoy todos los meses le piden baja todos los meses le piden baja a ese profesor a veces los entrenadores se están yendo ahora que subieron a 1500 pesos el salario es que algunos han regresado por el salario pero todo el mundo le ha pedido la baja porque estoy parado con un grupo de profesores y me dice oye tú el niño ese que tú tenías para allá eso no sirvió yo miro a los demás profesores y yo con quien es eso el otro pregunta conmigo no no con este hacen una reunión ese mismo día de la ética que profesores tienen que tener ética yo levanto la mano le digo ven acá un momento lo primero que tienen que tener ética son ustedes los dirigentes ¿cómo es eso? le digo si ustedes permiso ustedes ya hablaron hola yo usted se refirió a nosotros a mí de una forma despota en vez de decir buenos días llegar al grupo mira profe necesito hablar con usted venga para acá usted se tomó la atribución de ir a Santiago de Cuba a ver si era verdad o mentira lo que yo había hecho con ese niño y hoy por hoy usted pidió allí que eso estaba mal hecho y que había que eso no podía ser así y me denegaron el muchacho y hoy por hoy el muchacho tiene 17 18 años está en la marina de guerra porque fue la carrera que cogió y mide 2'7 acabando con el deporte acabando con el deporte yo le dije a los padres a los abuelos miren vamos al estadio de Palma Soriano a ver al director del INDE para que él sea el que le diga a ustedes lo que sucedió parece que eso fue trascendiendo a la próxima evaluación como yo iba en Chor y puló de deporte de manga o Adidas eso no porque tú ve digo porque ve de nuevo no porque tú vienes en Chor y camiseta a trabajar pero yo no soy médico yo no soy militar aparte ustedes no me dan ropa no eso pero bueno le dije a mi madre mami si me vuelven a dar ve no sigo maquina y dice ay mijo mira no 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 ya cuando voy a los seis meses me vuelven a dar ve ¿por qué? porque no te sabe la resolución 60 y 61 del código penal y yo pero que yo soy dame la baja y ya está aquí en mi casa bro hasta el sol de hoy y como está el deporte aquí en este municipio que la pelota que siempre quedaba 3 Santiago palmasoriano o paché desde Pueblo Otero ni clasifican a los players hace años qué cosa un par qué cosa sabemos que quería hacerle un comentario ahí yo también trabajé en la base conocí a tuve muy buenos muy buenos compañeros entre ellos Araceli Serrano que le mando un saludo que es para descansar que ella fue la que me insertó en este mundo y realmente creo que hay mucho mi modesta opinión ¿no? que en La Habana también en mi municipio en el este ahí se exige mucho papel mucho papel muchos papeles cuando al final lo que tiene es que ser un entrenamiento dirigido a los niños que cumplan con las normas tampoco te sea con los muchachos que creo que es lo más importante la salud de los niños y ya que tanto hay demasiado demasiada burocracia demasiadas cosas que entorpecen el desarrollo ya estamos ya con la necesidad que eso no es un secreto para nadie que hay tremenda necesidad entonces las poquitas personas que quieren trabajar los machacan que si papel que si esto que si otro terminan yéndose terminan yéndose de verdad no bobería que si una evaluación que si una vez oye muchachos que mejore estaban aquí y ahora están aquí y esa es la mejor evaluación mejoraron los muchachos mejor evaluación que esa no hay exacto que lástima que lástima compadre y más en este municipio más allá en Panma Soriano que es la tierra de grandes deportistas grandes deportistas allá en Panma en el béisbol en el béisbol que estén ahí por el piso en la lucha aquí no da nada aquí creo que queda no hay deportistas en alto rendimiento aquí creo que queda no me acuerdo es que no sé cómo decirte no sé quién queda ahora mismo para decirte un nombre de algún deportista Juliano es que no sé no te puedo decir y antes eran Santiago Panma San Luis eran mayoría que son provincias creo que de balonmanos uno o dos de balonmanos que están ahí en la preselección ya el atletismo tenían varias el atletismo del bolseo Bantiu subcampeón olímpico Paine también subcampeón mundial con el bolseo de la lucha miles Pacheco Quintelanga Fidelia Quiroña del atletismo Tela Rodríguez no se ha ido tengo una la cortica que cuando empiezo a trabajar estoy con los niños y lo estoy enseñando porque un niño con 11 años que no sabía correr digo pero en acá que a ti no te enseñan educación física en la escuela educación física porque eso es descoordinado corriendo parece que te quería caer con 11 años digo tú pareces un niño de un año de dos años que aprendió a caminar y que corre que parece que te va a correr enseñarlo a correr enseñarlo a tirar piedras porque hay muchos que no sabían ni tener una piedrecita para que pudiera atacar y esto sabes que cuando el tiempo de nosotros para de mano huerte carnero coordinación motriz motora coordinación lo máximo estoy con los muchachos en una esquinita donde está la arcilla está la hierbecita y le estoy enseñando a hacer huerte carnero pasa un entrenador de pelota de béisbol oye eso está contraindicado lo mire y eso y eso no que eso está contraindicado que si te coge un metodólogo te va a sancionar yo he ido a tu área a cuestionar lo que tú haces digo no aquí modestia aparte alguien más de bolígol que esté trabajando de los metodólogos sabe un poquito de bolígol que yo y dice bueno que tú no pero son metodólogos lo digo y los respeto pero no pueden venir a decir lo que yo tengo que hacer en mi trabajo sino que vengan ellos y den la clase y esto me lo enseñaron a mí y con esto yo llegué hasta donde yo llegué así que por favor no me formen más boya ni más foco primero hacen lo suyo y otros meten lo mío oye hasta donde llegó que contraindicado que para de mano que huerte carnero si al final el deporte el bolígolista tiene que tirarse en plancha tiene que dar un rol después llegan con deficiencia a la EIDE y llegan con deficiencia al equipo nacional claro llegan con mucha deficiencia ahora mismo hablando del bolígol moderno como está ahora mi criterio te iba a preguntar sobre que hables ahora del bolígol moderno y que nos des tus experiencias y que le des tus consejos a los muchachos para cerrar ahí antes que Instagram nos corte la directa si, si que ya nos queda ahí como 10 minutitos el bolígol moderno ahora te voy a decir una cosa la tecnología y el juego día a día es lo que da el resultado al bolígol y da el desarrollo al bolígol ¿me entiendes? mientras más tú juegas más te desarrollas más tú aprendes más tú juegas más tú ganas y los muchachos de hoy en día tienen 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 fuerza porque he visto que están más fuertes que nosotros nosotros éramos fracos de tartarados en esa categoría yo entré con un 86 en el 95 96 entré con midiendo un 86 y eso era una talla hoy por hoy un 86 usted es un enano y se va para su casa con 13 años un muchacho de 2 y yo digo coño estos muchachos tienen las condiciones toda la del mundo toda la del mundo déjenlo que jueguen pero que la federación cubana es la que mete la traba mete la traba que si un transfer que si te van que jueguen que si tiene que pagar un transfer de 10 mil dólares los clubes se privan cuando van a dar 10 mil dólares por un jugador aparte del contrato que tienen que pagarle que jueguen pero entonces si no la federación cubana no te da el permiso entonces tiene que pagar la federación y cuántos jugadores se han atrasado en eso cuántos jugadores hay en el mundo que pueden jugar por Cuba y por política no se puede jugar nosotros podemos hacer 3 equipos 4 equipos Cuba con los mayores jugadores que están jugando fuera de Cuba no quiero decir que los que están ahora son malos muchos son muy buenos y están dando la cara y es una lástima que el femenino se haya estancado tanto se haya estancado pero es por la propia necesidad del cubano que la hembra cuando tiene 16 17, 18 años es un cambio hormonal que cuando dice no quiero no quiero no es como antes que en la aire sin agua una semana usted se quedaba la semana en la aire hoy por hoy en la escuela no hay agua y te dicen vete para tu casa cuando no hay agua cuando hay agua aquí entra a la aire los colchones de esponja mejorcito de lo que teníamos antes de Patico de Río eso de Guata eso que tenían 20.000 de 20.000 tú lo sabes había que bajarse todos los días y hoy por hoy se quejan en la aire pero también la comida de Candela se mantiene malísimo la condición de la escuela nacional de bolívar que estuve el año pasado yo pasé en noviembre por la escuela nacional de bolívar eso no sirve para los resultados que tenía Cuba en el de bolívar esa escuela nacional no sirve y dónde está el dinero que el transfer el famoso transfer que le cobran a todos estos muchachos que están jugando en Argentina a todos estos muchachos que están jugando porque ellos le dan y no solamente ellos los que están jugando que le pagan a la Federación Internacional 10.000 dólares Cuba coge 1% Cuba coge 1% y dónde está ese dinero para arreglar esa escuela dónde está ahora mismo cuántos jugadores que hemos tocado aquí que hemos tocado aquí ya imagínate cómo cómo nos vamos a desarrollar para desarrollar no hace falta dinero para lograr un desarrollo el deporte ahora está a un nivel que que no como lo hacíamos antes no funciona porque se necesita eso se necesita que los atletas estén ahí concentrados en la liga buena para ganar un torneo para nosotros volver a esos niveles desde mi opinión hay que hacer lo que están haciendo esos países que tienen que están en las mejores ligas los jugadores están libres y después los llaman se reúnen y llaman una buena banda así es como me acuerdo que una vez en la escuela en la escuela de voleibol yo inauguré la escuela de voleibol estuve en el cerro pelado y cuando ya se armó la escuela de voleibol fue que no pasaron para allá y estando en la escuela en la escuela nacional una crisis que hubo en Cuba daban arroz en el almuerzo y como arroz en la comida daban papa hervida un mes tuvimos así un mes ¿sabes lo que tú después de camar tantas calorías que tú vayas a comer una papa hervida con un pedazo de carne ya cómete eso mal cocinado después de tres horas por la mañana y tres horas por la tarde para vinte para las bergues que las bergues estaban en candela y eso te digo ¿dónde están los premios individuales los dineros de la liga mundial todos esos dineros para que esa escuela funcione todavía el taraflé que está pegado allí que se levanta ¿tú te acuerdas que tú jugabas de copas allí torneito que se separaba que todavía todavía yo tuve hace seis, siete meses y todavía está igualito todo peor porque hay un taraflé que está allá un día está podría una cosa esa que cogió y entonces están trabajando en una cancha dije que no puede ser esto es increíble yo pensé que cuando yo llegara después de el 2000 2011 fui de ahí y digo bueno ya diez años casi no, no puede ser esto peor en vez de para adelante no, no yo creo que el tablosillo de la mariposa el fajardo está mejor que eso allí sí ese hecho desde hace años está mejor y lo arreglar me imagino que estoy mejor oye 21 un placer inmenso tenerte por acá mi hermano un placer inmenso algunas palabritas para despedirnos antes de que Instagram nos corte la directa la verdad que hemos disfrutado muchísimo contigo esto se va a repetir y la vamos a volver a hacer por aquí vamos a invitar a la gente a que vengan aquí entonces vamos a interactuar que cada guarde su opinión cómo podemos mejorar o sea la idea es esa aconsejar a los jóvenes y buscar mejoría no enfocarnos en ya lo que pasó pasó vamos para adelante ahora con el bolígola hay que se puede resolver y vamos a aconsejar a las generaciones que no pasen que no por los mismos o sea que no cometan los mismos errores que cometieron ustedes que son atletas que fueron atletas que dejaron un poquito más y conozcan cómo funciona el sistema para que los muchachos se guíen y en el caso de los entrenadores como yo aprendemos de las experiencias de todos los cubanos que estén por el mundo mira eso no sabía que el bolígola en Palma compadre una ciudad cubana vaya el deporte general palmasoreano entonces mira ahora cómo está el deporte que no puede decir ahí para despedirnos ahí bueno primeramente saludar a todas las familias del boli que están por ahí a lo mejor algunos tomando la directa la van a ver después saludarlos a todos a todos a todos que la familia al final el bolígol es una sola masculino femenino a la gente de los años que no veo a lo que veo a ti felicitarte por el trabajo que estás haciendo que me ha encantado todas las entrevistas que habías dado ahí que has estado viendo me encanta eso ver solamente que tú no estés entrevistando a las primeras figuras también estás entrevistando a jugadores que muchos hicieron figuras por estos jugadores por el caso mío un servidor que no fui a hacer de primera línea estuve ahí pero fui a dar el paso final y que eso es muy bueno también recordar a la gente que aportaron su granito de arena su poquito y que brother te mantengas en este proyecto que estás haciendo que es muy bueno muy bueno de verdad que me ha encantado brother me somaste por sorpresa con que me ibas a hacer esto y dije coño wow que decirte que ojalá que los triunfos del deporte cubano no solamente del bolígol de todos aún se eleve se eleve brother que sigamos ganando triunfando en todos los deportes y en el bolígol más todavía que lo nuestro y ojalá que se sume al femenino que levanta un poco los varones están ahí están tratando están están sacando la cara ahí suspiran se baten y que ojalá que las hembras se sumen también brother que las hembras también nos dio bastante gloria y son tricampeones olímpicos y no por gusto ¿me entiendes? y que te mantenga ahí brother y agradecerte a ti y a toda la gente que nos vieron viendo en esta directa gracias gracias hermano gracias hermano esto se va a repetir se va a repetir porque me encantó conversar contigo y vamos a tratar de interactuar en vivo así con con los con los con los con los bolígolistas con la gente que han dedicado la vida al bolígol por eso esto se llama Vidi Volley que es la vida de nosotros porque vivimos de esto de alguna manera y hemos vaya más de 20 años tú ya vas un poquito más en esta historia gracias hermanito dale gracias un abrazo dale gracias gracias adiós 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 adiós